Se encuentra ya con nosotros el economista Roque Sevilla, exalcalde de la ciudad de Quito, pues con él vamos a abordar el tema de la situación política electoral, también la llegada de la marcha a la capital. Economista, muy buenos días, gracias por acompañarnos, pues precisamente nos gustaría iniciar este diálogo con una lectura suya respecto de lo que ha venido ocurriendo a partir del 7 de febrero cuando se llevó a cabo este proceso electoral y quizás los tropiezos, no sé si lo podemos calificar así, que ha tenido el órgano electoral que ha llevado justamente a lo que va a ocurrir el día de hoy, una marcha organizada por el sector indígena, por algunas organizaciones sociales de trabajadores y otras de la sociedad civil que apoyan a Jaco Pérez Huartambel en esta necesidad, como él lo ha manifestado, de que se abran las urnas, de que haya un recuento de votos. Muy buenos días. Buenos días, un saludo cordial a usted y a los radioescuchos de Antena 1 de Cuenca. Sí, es preocupante la poca calidad profesional y ética, inclusive, de algunos miembros del Consejo Nacional Electoral a lo largo de todo el proceso electoral. Yo creo que esa desconfianza que han creado en la comunidad ecuatoriana se debe a múltiples errores que han cometido y algunos que claramente se ve que están asentados en una preferencia por un candidato u otro, cosa que es inaceptable, porque si algo tienen que ser los jueces de cualquier organismo, es independiente de lo que deben juzgar. Y en este caso no se ha notado eso, justamente. Y por eso, este rato hay una duda constante de cómo se ha llevado a cabo en general el proceso electoral y una desconfianza de las cifras. Y por tanto, la reclamación que hace uno de los candidatos, en este caso Iaco Pérez, se justifica porque haya o no haya irregularidades directas en la elección, todo el proceso ha sido lleno de, yo diría, de muchas cosas cuestionables. Y entonces es obvio que quien se siente perjudicado haga una reclamación. Y esa reclamación ahora tiene la forma de una marcha que partió de Loja y está llegando a la ciudad de Quito. Desde el punto de vista de la ciudad de Quito, sí debemos advertir los quiteños que no toleraremos una actitud como la que tuvimos en octubre. Eso sí tiene que estar absolutamente claro. Si vienen a la capital, que están en su pleno derecho como ecuatorianos a hacer una reclamación, que lo hagan por la vía pacífica, pero no con los desmanes absolutamente inaceptables que se produjeron en octubre. ¿Usted considera, economista Sevilla, que los responsables de lo que ocurrió, de los desmanes que se produjeron en octubre del año 2019, fueron responsabilidad del sector indígena? Ellos han advertido, han anunciado que en ese momento hubo infiltrados, que hubo otras fuerzas que estuvieron detrás. Ahora al advertir de alguna manera que Quito no estará dispuesto a enfrentar situaciones de esta naturaleza, estaríamos diciendo que efectivamente la responsabilidad de esos hechos recae en el sector indígena, en la Conaya, en ese momento. Sin duda alguna, el que organiza una manifestación es responsable de los resultados de la manifestación. Eso decir que se infiltraron otras personas y que ellos no pudieron controlar, quiere decir que organizaron un evento que no pudieron controlar. Por tanto, son los responsables. Ahí no hay duda alguna. Eso de lavarse las manos es típico de los políticos malos ecuatorianos. Es cierto que hacen una cosa y después dicen, no, yo no fui, yo no soy el responsable. Claro que fueron ellos los responsables. Y hemos visto inclusive un acto posterior. Posterior, ya a comienzos de este año, donde fue agredida un monumento de la ciudad de Quito de manera frontal. Vinieron exclusivamente para hacer esa agresión a un monumento en la ciudad de Quito. Y fue el mismo grupo que vino la vez anterior. Así que no hay que hacer esas exclusiones, ¿cierto? Yo solo hago la parte buena, la parte mala, que le carguen a alguien más que generalmente es nadie. Y ahí sí no funciona la organización de la sociedad. O sea, cuando alguien se sale de la ley, tiene que responder por ello. Eso no hay duda alguna. ¿Qué incidencia considera usted, economista Sevilla, puede tener esta marcha? Hay una presión social, sin duda, respecto del Consejo Nacional Electoral, pero nos gustaría tener su criterio sobre cuánto puede incidir en el criterio, en el pensar, en el sentir de la población en general, respecto de esta reclamación que se estaría ejerciendo a través de esta marcha que estaría por llegar en unas horas más a la capital. El CNE ha tenido tantas idas y venidas. No se olvide que hubo un acuerdo entre los dos candidatos que quedaron en un empate técnico. Y fue delante del Consejo Nacional Electoral, con la presencia de los observadores internacionales, se llegó a un acuerdo y ese acuerdo se debería cumplir, pues, porque después se echaron para atrás. Eso es característico de este Consejo, que es una vergüenza en cuanto al tipo de análisis que hace y las decisiones que toma. Son vergonzosas, simple y llanamente. Así que ahí ya existe un compromiso. Este rato la candidatura de Pérez tiene la obligación, de acuerdo con la ley, de presentar las irregularidades que ellos pueden haber encontrado. Y entiendo que ellos han estado trabajando en eso y, por tanto, lo ha anunciado ya, Cúper, es que tienen una larga lista de irregularidades que lo van a presentar. Hoy es el último día que lo pueden presentar. Así que creo que tendrá la obligación el CNE de, cuando menos, revisar los reclamos que está presentando Pérez y echarse para atrás nuevamente y aceptar lo que ya se aceptó en la reunión anterior de revisar. Me parece que eran 16 provincias en el 50% de la votación y la provincia de Uruguayas. Así que esto, la ciudadanía está a la expectativa porque, además, está por arrancar la segunda vuelta. Y todavía no sabemos, con todas estas reclamaciones, quién mismo es el que va a competir con el que quedó en primer lugar. Usted ya lo manifestó, economista Sevilla, la falta de credibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral, cuya confianza se ha visto cada vez más minada precisamente con todas estas actuaciones, una tras otra, que han tenido sus consejeros, la propia titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain. Pero en todo este contexto nos preguntamos entonces, ¿cómo le otorgamos legitimidad al proceso? No se dio paso ya al acuerdo entre los dos candidatos. Bueno, vale aclarar también que uno de ellos se arrepintió, digamos, decidió un paso atrás, pero hubo una voluntad inicial de avanzar en ese proceso. A la final no se acogió el Pleno del Consejo, no acogió ni el pedido de Pérez, ni el pedido de Lazo, ni el pedido de Javier Herbas, que también iba en el mismo sentido de la necesidad de abrir las urnas. La forma de darle cierta transparencia y otorgarle legitimidad a este proceso para que la gente pueda estar tranquila respecto de lo que va a ocurrir o de quiénes van a ir a la segunda vuelta electoral, ¿era abrir las urnas? ¿Sigue siendo el abrir las urnas? Sí, claro. Tiene que ser eso, tiene que aclararse si hubo algún tipo de irregularidad en el registro de la decisión del pueblo ecuatoriano. Me parece que es la mínima obligación que tiene el Consejo de garantizar la transparencia de las elecciones. Y eso va a pesar sobre ellos, porque provoca un efecto de largo plazo muy grave, pues. Que quien quiera que salga electo, si no hay transparencia en el proceso de elección, pierde mandato. Y tener un gobernante que no tiene un mandato pleno, es gravísimo para todos los ecuatorianos, hayamos votado por él o no. Y por eso la transparencia en el proceso electoral es fundamental. Ahora, cuando encargan a una persona de las limitadas capacidades, como es Diana Tamahint, entonces, ¿qué se puede esperar? Allí estamos cometiendo graves errores, inclusive estructurales. Yo soy partidario de que para todos estos cargos de trascendencia, desde la presidencia de la República hasta, por ejemplo, ser miembro del Consejo Nacional Electoral, deberíamos aplicar el principio de que los mejores van a ocupar esos cargos. Y entonces, hay que hacer una selección. Deberíamos hacer, como se está haciendo ahora con los jueces, un concurso y tienen que pasar unas pruebas y tener unas condiciones y capacidades probadas para que puedan ir allí y no puede ir cualquier persona, sino alguien que tiene una trayectoria de honorabilidad y de honestidad. Y de esos se escogen los que van a un consejo, en este caso, el Consejo Nacional Electoral. Pero cuando escogen a cualquier persona que tiene algún tipo de influencia, bonitos collares y bonitas pulseras, eso no es suficiente. Se necesita gente capaz, gente a quienes nosotros, los ciudadanos, confiamos por su trayectoria a lo largo de su vida y entonces vamos a estar seguros de que las decisiones son transparentes y que no se van a dejar influenciar por las presiones políticas. Ahora, si yo no me equivoco, economista Sevilla, creo que es el primer proceso electoral en el que intervienen órganos externos al Consejo Nacional Electoral, como es la Fiscalía, la Contraloría General del Estado. ¿Cuáles son las incidencias de esto en todo este contexto, en esta falta de credibilidad, en esta desinstitucionalización, en esta falta de transparencia? ¿Cómo abona esta intervención que se ha solicitado por parte de estos otros dos organismos? Esos organismos intervienen siempre y cuando haya una denuncia de irregularidad. Lo lógico es que no intervengan esos organismos. Pero cuando ha sido el proceso tan opaco, tiene justificación que hayan denuncias que sean recogidas, de acuerdo con la ley, por la Fiscalía y la Contraloría, y digan un ratico, vamos a revisar, por ejemplo, el sistema computacional, para ver si ahí no hay una trampa que está afectando la decisión del pueblo ecuatoriano. Pero fíjense que no quieren que haya ese examen. ¿Por qué no quieren? ¿Cuál es el problema? Si todo está hecho de manera transparente y clara, ¿cuál es el temor? Lo lógico sería que haya ese tipo de revisión, que en el caso de la Fiscalía ha ofrecido hacerla en 10 días, en el caso de la Contraloría lo ha ofrecido hacerla en 20 días y no afecta al calendario electoral. Así que lo lógico sería, si hay la transparencia y la seguridad de que han obrado de buena manera, lo correcto sería, señores, peguen la revisada que ustedes quieran. Esto debe ser absolutamente transparente. Pero la reacción inmediata, primero de algunos candidatos, que a uno le preocupa, ¿por qué algunos candidatos no quieren la revisión? Si todo se hizo transparente. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no quiere una revisión? Si todo se hizo transparente. Al pueblo ecuatoriano, mientras más seguridades le den de que el proceso fue absolutamente transparente, mucho mejor. Mucho mejor, porque vamos a tener un gobernante que tiene el mandato legítimo del pueblo ecuatoriano. Eso es lo fundamental. ¿Usted considera, o cuál es el criterio que tiene usted, economista Sevilla, respecto, por ejemplo, de lo dicho por el expresidente de la República, Rafael Correa, de que estas intervenciones o esta participación de la Fiscalía y de la Contraloría es un intento de un golpe, que lo único que busca es paralizar, suspender el proceso electoral con otras intenciones que estarían detrás? ¿Usted cree que hay algún indicio de esto detrás de lo que ha ocurrido? No va a perdonar, pero yo no voy a opinar de lo que ha dicho un individuo que no es ciudadano, ha perdido la ciudadanía, está prófugo de la justicia y condenado a ocho años de prisión por peculado. Así que no voy a opinar. No merece una opinión un individuo de esa categoría que no ha aceptado ir a la cárcel como ha dispuesto el juez. Sin embargo, ¿considera usted que podrían haber otros intereses más allá del de transparentar el proceso y otorgarle cierta legitimidad en este tipo de intervenciones? No creo, porque ¿qué pasa si en la intervención se encuentra que todo está en orden? ¿Qué pasa si se encuentra que algo está en desorden? Hay que corregirlo porque viene una segunda etapa de electoral y tiene que estar absolutamente transparente. Así que el ciudadano honesto va a querer que hayan las máximas garantías de la transparencia. Es lógico. Y los que se oponen a eso algo oculta. Y el mismo hecho de que personas que tienen la condición que ya relaté estén reclamando quiere decir que más bien hay que hacer la revisión para que haya esa transparencia que todos nosotros queremos que exista en los actos públicos y sobre todo en el mandato que damos los ecuatorianos a nuestros gobernantes. Economista Sevilla, también en este mismo contexto hemos podido escuchar a otros actores políticos solicitando, exigiendo que para la segunda vuelta electoral haya un cambio de los consejeros electorales. ¿Es esto necesario? ¿Es esto posible? No sé si es posible por las leyes pero que es necesario es absolutamente necesario porque han perdido la confianza de la ciudadanía. Si usted ve las encuestas que se hacen el nivel de confianza hacia el Consejo Nacional Electoral está por los suelos. Así que lo lógico sería si ellos tuvieran sangre en la cara que deberían retirarse porque nadie les confía. entonces hay necesidad de poner gente que garantice la transparencia y la decencia en un proceso tan importante para el pueblo cotidiano. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted respecto de la llegada de la marcha de la llegada del candidato Pérez hoy a la capital de la república y de los recursos que él ha anunciado que interpondrá ante el Consejo Nacional Electoral? Me parece que también ha dicho ante el contencioso electoral. Yo creo que primero todos quienes están en la marcha que es el pueblo insatisfecho espero que primero respeten a la ciudad capital. Esto es el primer consejo y sugerencia que doy. El segundo tema es que creo que es justo que ellos presenten esas reclamaciones y que se les dé la atención absoluta a esas reclamaciones por todo lo que acabo de describir. Así que creo que están en su derecho en la reclamación están dentro de la ley y habrá que ver qué es lo que están presentando. Yo no sé todo el trabajo que han hecho que sí sé que se ha hecho un trabajo en detalle y se han encontrado irregularidades hay que ver una por una qué es lo que ha pasado allí porque han habido demasiadas denuncias de que el proceso está viciado. Economista Sevilla para avanzar en otro tema me gustaría conocer también cuál es la posición que tiene usted los criterios que tiene usted respecto de lo que ha ocurrido al interior de la municipalidad de Quito que le ha llevado al alcalde yunda a tener un grillete cuáles son los análisis que ha hecho usted cuánto conoce usted de esta de esta situación que además se dio un momento tan tan difícil tan conflictivo como fue el de la pandemia como es el de la pandemia Bueno de la información presentada por la fiscalía que es lo que creo que los ciudadanos tenemos ¿no es cierto? y las resoluciones provisionales que ha tomado el juez el caso es sumamente grave el alcalde de Quito delega al director de salud de la municipalidad para que haga la adquisición primero de 200 mil pruebas en la práctica aceptan una propuesta de 100 mil pruebas todos estos son pruebas PCR pero la empresa que gana el concurso entrega pruebas que no son PCR sino que son pruebas LAMP que tienen una sensibilidad muchísimo menor que la prueba PCR tienen además un uso distinto el uso de la prueba LAMP según entiendo yo no soy un especialista yo no soy médico ni químicos pero eso es lo que se nos ha explicado públicamente eso se utiliza dentro de los hospitales para ver cómo está el grado de contagio del paciente que ya está contagiado o sea que tiene digo cualquier cosa 100 en presencia viral y que se le ha bajado a 70 por lo tanto está mejorando ¿no es cierto? para ver el estado de salud del paciente hospitalizado pero no se utilizan esas pruebas para las personas que están en la calle porque dan una cantidad de falsos positivos y falsos negativos muy grande eso quiere decir que una persona que está contagiada puede dar un falso negativo y por tanto continuar contagiando y además agravarse su estado de salud y viceversa una persona que está sana puede resultar como enferma y tener que pasar aislado cuando no tenía razón de estar entonces es muy grave pues utilizar algo inadecuado en la población de la ciudad de Quito y eso es lo que hizo la municipalidad y el alcalde según los chats que ya se volvieron público recibió esa información de dos científicas importantes que trabajaron en un municipio y que le dijeron esto es lo que está pasando esta no es una prueba es una prueba distinta que tiene características inadecuadas para hacer lo que se está haciendo sin embargo siguieron utilizando estas pruebas pero adicionalmente no cancelaron el contrato cancelación que de ley era obligatoria y había que cobrar las garantías entonces hay unas responsabilidades sumamente graves que este rato el alcalde lo está toreando diciendo que es un orgullo para él llevar el grillete como un símbolo de que salva a 50 mil vidas cosa que es absolutamente falso y es una vergüenza para los quiteños que la primera autoridad de la ciudad lleve un grillete porque el grillete se le pone a una persona acusada de un delito penal para que no se escape y esté presente en el proceso judicial que se le sigue por la sospecha de haber incumplido con la ley y tener una responsabilidad penal debería pedir una licencia el alcalde yunda mientras esta situación o al menos esta etapa de indagación se resuelve esto debería exigirle el cabildo quiteño que está allí como todos los cabildos para legislar y para fiscalizar y si hay un caso tan grave como esto debería pedirle que se retire a lo menos pidiendo una licencia para que la información sea transparente que todo lo que el juez demande de información lo obtenga de manera transparente sin que haya la intervención del acusado eso es sumamente grave así que si tuviera la mínima delicadeza debería retirarse o debería a lo menos pedir una licencia ahora mucho se ha divulgado sobre todo a través de las redes sociales la situación de Pichincha con sus principales autoridades tanto a nivel provincial como a nivel en este caso del distrito metropolitano que estarían enfrentando procesos autoridades con grillete bueno esa es la situación hemos perdido la sangre en la cara el tener una acusación de carácter penal es sumamente grave y la persona que no porque es inocente hasta que no se compruebe lo contrario si es que es inocente debería tener la la decencia de decir yo voy a enfrentar este juicio y voy a demostrar que soy 100% inocente pero no se quedan en el cargo siguen manipulando dentro del o al menos pueden manipular dentro de esa función y con el poder que tienen en vez de retirarse y permitir que otra persona que generalmente que está además ya estipulado que el vicealcalde reemplaza al alcalde que el viceprefecto reemplaza al prefecto porque hay otro aspecto grave pues toda persona que tiene una acusación de esta magnitud va a tener que emplear gran cantidad de su tiempo en reuniones con los abogados en conseguir la documentación en presentarse ante los jueces todo ese trámite que le está robando que le está reduciendo el tiempo que debería dedicarle a la ciudad y a la provincia entonces los quiteños y los pichinchanos estamos pagando el sueldo de una persona que dedica una buena parte de su tiempo a problemas personales de ellos y no a lo que ha sido el mandato que es cumplir con su obligación de administrar la ciudad y la provincia bien queremos agradecer al economista Roque Sevilla que nos ha acompañado en esta mañana exalcalde de la capital de la república del distrito metropolitano de Quito con lo que he quitado con lo que pedido de la provincia que le está que es